Yo quiero venir al acontecimiento de ayer, del Día de la Justicia. Ya Franci lo trató, pero yo lo voy a... Básicamente voy a mostrar qué pasó ayer en los eventos. Y tengo... Hay dos videos ahí. Hay un video que es la presentación... Porque reitero, mi preocupación es que no se procese así, como ellos han mostrado, un posible cambio que debe ser siempre para bien. Exacto. No para mal. Así es. Bueno, vamos a ver un video. Hay un video ahí que yo envié a la tableta, que es donde está el presidente de la Corte Laboral, Julio Manuel Castillo Plata, dando apertura del discurso de rigor, el discurso del Día del Poder Judicial. Sí, el video está. Está el video ahí. Ok. También voy a pedir otro video que envié, que es la ofrenda floral que ofreció la procuradora Canelardo Peña en el Parque Duarte al mediodía, que también ese fue otra. La razón por la que muchos se ausentaron rápidamente era que el sol estaba dando duro, el sol del mediodía. Porque el cambio... Lo primero que hay que decirle a la gente es que hubo un cambio en el protocolo. Anteriormente, la misa era a las nueve, de nueve a diez. De diez a once, nos íbamos al Parque Duarte a una ofrenda floral que regularmente la ofrecía o regularmente la ofrece. No, no es ese. Vamos a ver el otro, por favor, que regularmente ese es. Vamos a oír que tiene un audio. Muy buenos días a todos. Al igual que cada año, nos hemos reunido en esta sala con el propósito de celebrar hoy, 7 de enero del año 2020, el Día del Poder Judicial. Locación en que en audiencia solemne presentamos a todos ustedes las labores judiciales realizadas durante el año que recién finaliza y que, como de costumbre, es proficia de más para abordar temas de interés relacionados al ámbito de más. Bien, esa es la presentación que hace Julio Manuel y luego está el otro video que es la ofrenda floral. Y me le dan audio, por favor. Realmente, lo que hemos visto, algunos pueden ver, algunas ciudadanas pueden creer que la justicia está haciendo. Pero cuando nos acercamos, vemos real y efectivamente que la justicia tiene una balanza, que la justicia realmente es dorada, que la justicia va a cambiar. Asimismo, como lo hizo, está haciendo el magistrado Eugenio Molina, el Poder Judicial, que ha establecido que tenemos retos para el 2020. Asimismo, el Ministerio Público tiene retos para este año. El Ministerio Público, en la persona del magistrado Eugenio Rodríguez, se compromete con lo que es la ciudadanía de San Francisco de Macorís, con la ciudadanía de lo que es la región nordeste, se compromete a que la justicia no se vea de los gocitos, sino que sea realmente como cuando uno se acerque, que esté dorada y que exista la balanza. Una balanza donde están los imputados y una balanza donde están las víctimas. Una balanza donde está la ciudad, donde están los ciudadanos que nos juntamos, que realmente somos iguales, que solamente se hace justicia cuando se cumple que ambos somos iguales. No tan solo podemos prestar los derechos de los imputados si dejamos de lado los derechos de la justicia. Es una ocasión propicia para la justicia. Es una ocasión propicia para nosotros mirar hacia adentro y verificar todos los retos que tenemos para cumplir la justicia. Tanto el Ministerio Público, como los jueces, como la BNCB, como la ciudadanía, tienen retos grandes en lo que es el principio de 2020 y al final. Tenemos los retos de lo que es los feminicidios, aunque tenemos que decir que gracias a Dios en lo que es la provincia de Duarte, el año pasado solamente tuvimos un feminicidio. Pero ya ahora tenemos lo que tuvimos un infanticidio que lo estamos investigando en lo que es la provincia de Duarte. Y así como también todos los retos que tenemos con el arco gráfico, con el lavado de activos y todos los retos que tiene el lintero público. Debo ayudar, debo ayudar para presentar nuevas pruebas suficientes para cuando nosotros presentemos nuestros casos, nuestros casos sean lo suficientemente fuerte para que tengamos una sentencia de condena. Nosotros estamos reflexionando así, estamos reflexionando con poco efecto a lo que significa la justicia. La justicia es equidad, la justicia es igualdad, la justicia es que se vea de un lado lo que es y que no nos tengamos que acercar para saber que la justicia no está atenta. Muchas gracias. No es así. La de Janín. Bueno. Ayer escucharon ustedes el discurso que pronunció, las breves palabras que pronunció la procuradora Carmen Alardo, procuradora interina de la Corte de Apelación, Carmen Alardo Peña, en la ofrenda floral. Realmente el día del Poder Judicial nos toma en una situación en que ha habido cambios en la justicia, sobre todo en la justicia. El Ministerio Público cambió en San Francisco de Macorís y seguirá cambiando porque un nuevo procurador que viene de otro lugar tiene otra visión, tiene otro criterio. De hecho, para comenzar, puedo decir que esas flores fueron, bueno, la ofrenda floral fue criticada por el look de lo que se veía ahí. O sea, esas flores, si se puede llamar así, son flores secas. Pero es un mensaje que ella buscaba enviar. Exactamente. No lo veo mal. A eso iba a explicar. Ella intenta dar un mensaje. La gente que criticó las flores realmente no entendió que ella lo que quiere decir es que la gente ve la justicia como algo marchito, pero la justicia es algo dorado. Por eso son flores secas, marchitas, pintadas de color oro. Eso fue lo que ella dijo. La balanza que se ve ahí simboliza el hecho de que de un lado está el imputado, pero del otro está la víctima. Y la cruz, porque la justicia dominicana tiene un resumen, una base, digamos, muy religiosa. El hecho de que haya siempre un Cristo y una Biblia ligada y relacionada a la justicia, pues, tiene que ver con esto. Fue una simbología que algunos no entendieron, pero ella la explicó de manera muy clara y específica. ¿Qué esperanza nosotros tenemos con la justicia? Realmente la justicia está en este momento en una situación de descreimiento. La gente no cree en la justicia dominicana. Independientemente de que hayan jueces banales, hayan jueces incapaces de tomar decisiones por temor, por el temor de que lo vayan a suspender o que lo vayan a cancelar, lo vayan a sacar. Independientemente de eso, hay gente muy buena dedicada al tema de la justicia. Así como lo hay entre los jueces, lo hay entre los ministerios públicos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de abogar como sociedad? Que las cosas cambien con la finalidad de que la justicia pueda llegar al momento de que la gente confíe, de que yo me someto a la justicia, pero yo confío en la decisión que toma. Siempre tengo que poner de ejemplo al magistrado Sombres, por ejemplo, pongo de ejemplo a varias gentes, pero a él lo pongo de ejemplo porque Sombres se pasó muchos años siendo presidenta de la corte y te podía dar una sentencia en contra, tú como abogado, y te podía dar otra sentencia en contra, a ti como abogado, un caso que tú llevabas, otro caso, y una tercera sentencia. Pero tú nunca dudaste de que esas sentencias hayan sido compradas en tu contra. O sea, es decir, era un hombre en que se confiaba el doctor Florencio, mi querido Sombres, profesor, amigo. Hay gente íntegra, hay gente honesta, seria. El caso de Aníbal Medrano. Aníbal te puede dar una sentencia que a ti no te guste, es su interpretación, pero tú estás seguro de que por ahí no pasó, por las manos de Aníbal cuando firmó esa sentencia o cuando la escribió, no pasó un solo centavo. Entonces, a eso es que debemos volver. Y otra cosa, yo no veo la razón por la que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que desde que llegó, le dijo a los jueces que no se pueden reunir con abogados. ¿Quién ha dicho? ¿Qué es lo que es un juez? Un abogado con una toga, con borla morada. Y es lo que lo hace diferente. Exacto, es lo que lo hace diferente. Y no hay forma de que eso transforme al individuo que se compromete a cumplir su rol. Totalmente de acuerdo contigo, Francia. Hablate, iba a decir un dicho, pero... Pero está bien. No, pero por 100 años. Hablate por 100 años. Eso es verdad. Antes, yo recuerdo, yo fui uno de los abogados jóvenes, yo fui una especie como de Benjamín, de esos abogados viejos, de César Pimentel, de Don... Sí, de Félix Pinar. Sí. De ese grupo, que nos juntábamos, Ezequiel González. Mismo Ezequiel. Nos juntábamos en el parque, después que todo el mundo terminaba su trabajo, a las dos y media, que era que cerraba la justicia, nos íbamos para el parque. Tú ibas de afrentoso. Exacto. Y pero ahí me granjé la amistad, el cariño, aprendí muchísimo. Entonces, somos abogados. ¿Quién ha dicho que un juez no se puede reunir con un abogado? Aunque tenga un caso ahí, eso no quiere decir que el abogado le vaya a comprar la conciencia del juez. No, es que se descree, es que el presidente de la Suprema decree tanto en el sistema judicial que tiene temor de que cuando un juez se junte con un abogado, lo va a comprar. Amado, quizás el presidente de la Suprema está respondiendo de manera equivocada a lo que es la... Sí, según mi punto de vista, a lo que es la presión social. Porque a veces se piensa que el hecho de que un juez, por ejemplo, sea visto o que un abogado visite, por ejemplo, a un juez, ya cualquier persona que pudiera sentirse afectado por una decisión de ese juez puede alegar o especular específicamente que haya un tipo de vínculo entre ese abogado y el juez. Y quizás, digo quizás porque no lo sé, el presidente de la Suprema Corte de Justicia está tratando de mantener esa distancia entre el juez y el abogado, que aunque no debe ser, porque... Está dejando entrever que esa relación lo que hace es dañar cuando no es así. Imagínese usted el caso de Emily, que se vieran los abogados, Hopperman y esto, con la defensa de la señora... Ingrid, Ingrid algo. No, la madre de Marlon, los defensores... Ajá, Ingrid. La abogada, ¿cómo era que se llamaba? La abogada, por ejemplo, de Marlin... ¿Cómo se llamaba la abogada? ¿Cómo se llamaba? Ingrid. Ingrid. Con los jueces, o sea, inmediatamente... Es el quemado de este pueblo. Un asunto de percepción. Pero es como dice Amado, no necesariamente tiene que ser así. Hay muchos abogados que si se topan con un juez que le lleve el caso, están dispuestos a hablarle del caso. Exacto. Pero hay otra gran cantidad de abogados que no se toca. Yo me incluyo, que somos incapaces de tratarle a un juez un caso que llevamos. Yo soy uno de esos abogados. Y te voy a decir una cosa. Aquí hay gente que conmigo... Por ejemplo, Amparo de León es una mujer que ha sido juez toda su vida. Ahora, yo me la juego por Amparo en cualquier escenario. Ahora, yo soy incapaz, y ella lo sabe. Yo soy incapaz, a pesar de esa relación de hermano que tenemos, Amparo de León y yo... A proponerle nada. No, ni hablarle de un caso. O tratar de persuadirle de alguna forma. No, 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 absoluto. Yo soy incapaz. Y así como yo... Está Francia, así como yo... Claro. Está Octavio Liste. Muchísimos abogados. Entonces, no se puede vivir con ese temor y con ese miedo que tú tengas que andar mirando para atrás porque crees que te va a... A veces hasta jocoso se ve queriéndonos saludar ambos, el juez y uno. Bueno, de lejito, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te has ido? Claro. Y sigue, seguimos. Por una locura. No se puede vivir con ese temor y con esa creencia de que todo es dañino, todo es malo. Si seguimos así, yo le hacemos buen servicio a este país. ¿Qué caso tú puedes referenciar que producto de esa relación abogado se haya hecho algún trastorno a la justicia? Bueno, pero recuerda que... con Miriam se manejó con Miriam Germán en Santo Domingo y aquí incluso con el caso de la magistrada que fue suspendida, también se habló de cierta vinculación y por eso no quiero tratar. Pero lo correcto era que la vinculación cercana era con el abogado que la denunció y ella lo hizo y ella le votó contrario porque lo encontró. Ahora, lo peor es que eso no está, no han podido ni siquiera iniciar la apelación que es donde deben ellos atacar. Es correcto, pero mira cómo sale a relucir que eran amigos, que si había un vínculo pero mira lo que pasó en el caso del Chacal cuando se llevó el proceso en contra de las magistradas que dieron la sentencia se dijo que Paquico que era íntimo amigo del presidente de la corte de Aníbal Medrano y que por eso tenía tantos beneficios en la corte y eso es mentira. Paquico es el abogado que menos caso ha ganado en la corte de apelación y te lo digo yo que duré 11 años como procurador. Correcto. Oye eso, pero lógicamente si hay una estrecha relación entre Paquico y Aníbal y es pecaminoso absolutamente hay que desconfiar en eso absolutamente conociendo a Paquico y conociendo a Medrano tú no tienes mira, esos demonios esos demonios esos temores y esos miedos hay que erradicar y en el caso de Díaz y eso mismo está pasando con el Ministerio Público los fiscales no reciben a nadie yo 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 graso error yo le dediqué quien más debe recibir a todos es el fiscal yo le dediqué 24 años al Ministerio Público mi despacho estuvo abierto todo el tiempo y yo recibía todo el mundo ahora el que me ofrecía algo venía a ofrecerme algo le daba su rapapolvo como dicen te ofrecían sí, sí, claro y llegué y llegué a someter gente por intento de soborno muy bien bueno vamos a Whatsapp y ver que nos dice la gente iniciamos con bienvenida a Hidalgo desde la Villa Olímpica ella nos manda un vídeo y nos dice que es muy interesante porque habla porque habla sobre la salud específicamente de la diabetes vamos a verlo el vídeo más adelante bienvenida muchísimas gracias Jesús Varga dice en relación a la pregunta del día y las propuestas de los alcaldes la del chino la del chino la bien, magnífico muy bien el cambio va dice Ramón Flora nos manda las imágenes nuevamente dice el favor recordar que se comprometió con el arreglo de esta calle que comunica al CAIPI y al Liceo de Vista al Valle necesita el afirmado para que asfalten ayer el comité ayer como el comité de padres del Liceo hablamos de esto debe de ser una prioridad esperemos que esto pueda resolvérseles continuamos con la señora que nos mandó otros mensajes yo le voy a pasar estos mensajes al equipo para que busquen investigar que es lo que sucedió y que es lo que la señora realmente necesita ella dice que es en el canal 12 donde está Pedro a esta misma hora vamos a ver que es lo que pasa con la doña para que investiguen dice a esto para ayer que investigue sobre la mafia en el cementerio de Getsemaní la mafia más grande está ahí dice Carlos y Carlos y cuál es la mafia que hay en el cementerio de Getsemaní pero yo la digo ya nuestro amigo no en el cementerio de Getsemaní en los dos ahí se ahí se pero vamos a investigarlo claro ahí se complotó hubo un complot que se está que están viviendo de ese negocio han hecho bóveda al vapor condominios condominios de bóveda y viven de eso como si fueran empresarios inmobiliarios a costa del ayuntamiento y del dolor de otros que no tienen acceso bueno pero vamos a hacer esa denuncia vamos a conseguir esa ya lo peleamos cuando fuimos regidor y de nosotros volver a la sala capitular deberá de ser resuelto eso y en que están los legisladores locales señores vámonos a la pausa cuando regresemos Carolina 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 tenemos una interesante entrevista no se la pierdan